Hay ojitos que roban la calma y los tuyos me la están robando Si por ellos se muere mi alma, hay ojitos que me están matando Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando Cada vez que me ven tus ojitos, mi pobre alma comienza a llorar Cada día yo los veo más bonitos, por su lindo modo de mirar Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando Ya llegué, huercas, talón, rajado, calestinos al revés Traigo alta lana para que me explote Hay ojitos, ojitos bonitos, hay bojita, bojita preciosa Yo me sueño que estoy en tus brazos, yo me sueño besando tu boca Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando Aunque tú me desprecies, te quiero, tus ojitos ya me han embrujado Yo quisiera que no seas ingrata y que vengas conmigo a mi lado Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando Oh, no, 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 no. Gracias por ver el video.